1, 2, 1, 2, 3 Estoy loco de amor, otra vez Me siento distinto, fuera de control Como en otra vida, en otra dimensión Llatando en la lluvia, muriendo de sed Tu cara en la luna, tu piel en mi piel Y no puede ser Estoy loco de amor, otra vez Yo no quería esto, sé que no te merezco Mi corazón es de cristal Yo no soy nada si no te tengo en mi vida Tú eres mi alma y sin ti no puedo andar Y no puede ser Estoy loco de amor, otra vez Tu frente y la mía, nariz con nariz Y todo el planeta es nuestro jardín Yo cierro los ojos, intento dormir Te pido a la luna que no te deje ir Ahora soy distinto, soy dueño del sol Tú eres mi vida, mi respiración Y no puede ser Estoy loco de amor Yo no quería esto, sé que no te merezco Mi corazón, mi corazón es de cristal Yo no soy nada si no te tengo En mi vida, mi corazón es de cristal Tú eres mi alma y sin ti no puedo andar Y no puede ser Estoy loco de amor, otra vez Estoy loco de amor Otra vez Estoy loco de amor Te pido a la luna que no te deje ir Te pido a la luna que no te deje ir